¿Qué es la negativismo? Buenas noches. Muchas veces las personas dicen que están negativas. Entendemos que existe el negativismo. El negativismo existe cuando la persona no avanza, cuando todo lo que intenta hacer se le corta, cuando quiere lograr algo va a conseguir un empleo y se corta justamente, se cierra o no puede llegar. En ese caso se dice que es negativismo. Pero las personas dicen, tengo mala suerte. Nosotros no creemos en la mala suerte. Creemos en Dios, en el destino. Y muchas veces ese negativismo es culpa de nosotros mismos. Es debido a nosotros mismos que tenemos ese negativismo. Nosotros, el ser humano, tiene corrientes negativas y corrientes positivas. Cuando las corrientes negativas aumentan es cuando empieza a irnos todo mal. Por eso es necesario tratar de que esas corrientes positivas y esas corrientes negativas estén equilibradas. Son necesarias. Como existe el día y la noche, como existe la luz, el frío y el calor, la luz y la oscuridad, como existen esos contrastes en el universo, también en el ser tienen que existir. Porque esas dos fuerzas son las que ayudan a la creación, para que el hombre cree. Pero ¿qué sucede? No puede dejarse avanzar la energía negativa. Cuando una persona, por ejemplo, se levanta ya cansada, está cansadísima, dice, me levanté cansada, dormí, pero me levanté cansadísima. ¿Qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido generalmente es que durante la noche, cuando el alma queda libre, han aparecido sus fantasmas, sus demonios, su parte negativa. Y entonces, cuando se despierta, está agotada. Agotó toda su parte positiva, verdaderamente. Porque cuando estamos durmiendo, el alma está libre. El alma, los egipcios, la representaban con un pájaro. Y cuando dormimos, el alma está libre. Y se manifiesta y nos hace ver los errores que hemos cometido. Ahora, nosotros tenemos, y los egipcios luchaban contra ese negativismo. Contra esa fuerza negativa, luchaban. Porque la fuerza positiva tiene que ser mayor que la fuerza negativa. Aunque haya no un equilibrio total. Tiene que estar en armonía, pero tiene que estar mayor. ¿Cómo hacían? Ellos, al levantarse, se daban... Bueno, nosotros tendríamos que darnos una ducha. Ellos, la costumbre de ellos era que alguien le echaba con un cántaro de agua, le echaba agua por encima. Ducha no había. Porque eran baños de inmersión, pero duchas no había en Egipto. Entonces, alguien le echaba con un cántaro, le echaba agua por encima. Pero, si está con otra persona, la persona no podía estar sin ropa. Nosotros tendríamos, si hay otra persona que les va a echar agua por encima, tendríamos que estar en malla de baño, por ejemplo. De eso serviría. Tener una malla de baño y le echan el agua por encima a la persona. Y se tienen que concentrar en una meditación. El hombre está con las piernas separadas y la mujer con las piernas juntas. Se tienen que concentrar para obtener la magia de esa meditación. De esa forma, ustedes se van a polarizar. Y al polarizarnos, nos equilibramos. Y el organismo está bien. Estamos en todo bien. Ahora, ¿cómo hacemos la meditación? La tenemos que hacer desde muy adentro, desde el alma. Con el alma hay que hacerla, esta meditación, para lograr ese efecto. Es decir, no es repetir una palabra. Es sentirla dentro nuestro para que crezca y crea esa polarización. La meditación es Shish Aver. Esa es la meditación que tenemos que hacer mientras se le tira a alguien el agua por encima o mientras estamos debajo de la ducha. Con esa meditación, nosotros logramos equilibrarnos. Cuando logramos equilibrarnos, empieza a surgir en el exterior la belleza que tenemos dentro. Los griegos decían que consideraban la belleza exterior. Los egipcios consideraban la belleza interior. Ellos decían que de la armonía interior, de la belleza que está dentro del alma, se aparece la belleza exterior. Entonces, cuando se logra ese equilibrio dentro nuestro, cuando logramos obtenerlo, entonces se obtiene una belleza exterior. Ellos cuidaban la belleza exterior también porque les importaba cuidar el cuerpo, porque decían que el cuerpo y el alma es un todo con el universo, son esencias y forman un todo con el universo. Y entonces había que cuidarlo porque eso era la vida. ¿Cómo era que ellos, por ejemplo, un detalle, cuidaban, por ejemplo, la mujer cuidaba mucho los senos de ella? Porque en Egipto, ustedes habrán visto en murales, en pinturas, habrán visto que usaban, a veces algunas usaban el seno hacia afuera. Entonces, querían que los senos estuvieran bien, que estuvieran firmes, que estuvieran sanos, además. Entonces, hacían como una pasta de palta, perejil y menta. Y con eso se untaban, con esa pasta que hacían, se untaban el seno para darle fuerza y para darle salud también al seno. Fíjense una cosa tan sencilla, tres ingredientes que nosotros tenemos acá. Ahora, el alma de la persona se manifiesta a través de los gestos. Cada uno de los gestos que nosotros hacemos está manifestando lo que la persona siente, lo que la persona piensa, lo que la persona es. Los egipcios decían que aquellas personas que no hacen gestos es o porque no sienten lo que están diciendo o porque tienen algo que ocultar y entonces no quieren hacer ningún gesto, se están cuidando. Eso decían los egipcios. Entonces, siempre naturalmente algún gesto hacemos. ¿Cómo se manifiesta? Por ejemplo, hay dos gestos, un gesto muy común que yo les voy a decir, un gesto que sé. Cuando una mujer está sentada y hay un hombre delante y tira la cabeza hacia atrás y pone las manos hacia atrás, esa mujer tiene un interés particular en el hombre que tiene delante. Lo quiere conquistar. Ese gesto es el gesto de conquista. Ustedes fíjense que las fotos que sacan, las vedettes, y todos son con la cabeza tirada hacia atrás y las manos apoyadas hacia atrás. Es bien fácil de ver eso. Esa es una. Y los hombres, cuando un hombre está frente a una mujer y hace este gesto, este gesto, bueno, no está esperando nada bueno, no está pensando nada bueno con respecto a la mujer. Bueno, es bueno saberlo, ¿no es cierto? Tanto de un lado como del otro. Ya que le dije de las mujeres, le dije de los hombres también, de los dos. Es un gesto muy sencillo, ¿no? Pero es divertido verlo en el resto de las personas. Nosotros lo miramos y entonces entendemos lo que está pensando a veces. Cuando están hablando con una persona y está hablando normalmente la persona y esa persona de repente se pone las manos juntas, la puede poner así, la puede poner así, estando sentado, esa persona tiene dudas de lo que ustedes les están diciendo o tiene problemas o lo que ustedes le están diciendo le está afectando, le está creando un problema. Es un gesto sencillo. Si estaba sentado así y de repente hace esto o esto, hay que ver, hay que ver lo que sucede. Les estoy diciendo unas pequeñas muestras de lo que es el alma, ¿no es así? De cómo se manifiesta el alma a través de gestos muy sencillos. Y hay un gesto que usan, ahora que empiezan las campañas políticas, que lo usan todos los políticos, que es este. Pero no solo lo usaron los políticos, lo usaron grandes personajes de la antigüedad. Lo usó Gandhi, lo usó Roosevelt, lo usó Hitler, lo usó Mussolini, lo usó Eva Perón y Perón también. Este gesto, ustedes lo van a ver en muchos políticos nuestros, eso también, no solamente en estos otros personajes. Mussolini lo usaba mucho, y había un escritor, Marconi, que estudiaba, justamente que se dedicaba a estudiar a Mussolini, que dijo que él con ese gesto había conquistado al pueblo. Es el gesto para conquistar al pueblo con el que se está hablando para convencerlo. Y que cuando cruzó los brazos, cerró los brazos así, perdió la conquista que había tenido. En una grabación que había, en una filmación que había, fue cuando empezó a decaer Mussolini. Fíjense, hasta en lo que se había fijado esta persona que lo estudiaba tanto. Cómo un gesto puede determinar el perder todo lo que se había logrado. Cuando, yo les decía que a los egipcios les importaba mucho que la persona, la belleza exterior, porque le interesaba el cuerpo, ellos sabían que el cuerpo y el alma eran una sola cosa. Entonces, cuando la persona estaba muy deprimida, estaba decaída, y querían que se pusiera contenta, que dijera, estoy linda, no estoy fea, estoy bien, voy a tener éxito, o voy a dar un examen y dice, bueno, lo voy a salvar, porque lo estudié, lo voy a salvar, si no lo estudió no lo va a salvar. Pero es una meditación para, pero ellos generalmente lo usaban para la belleza, para sentirse hermosa. Y la meditación es, ané que va, ané. La hace frente a un espejo y ustedes dicen todo eso que les estoy diciendo. Soy hermosa, estoy bien, no va a haber ningún error, está todo bien. Ané que va, ané, se concentran en esa meditación y entonces lo logran. Finalmente, les voy a decir un gesto que a mí particularmente me gusta. Bueno, hay un gesto que el maestro siempre dice que es cuando hace así o así, eso es porque se está preocupado. Le dicen algo y él hace así, bueno, yo me preocupo también si lo veo que él hace así, porque ya sé que se preocupa por lo que está pasando, por lo que está sucediendo. Si una persona ustedes están hablando y le hace así es porque se está preocupando por lo que ustedes le están diciendo. Es como saber lo que está pensando a través de los gestos. Pero hay un gesto que es el último que les voy a dar, que es muy tierno para mí, me parece, que es el gesto este, este gesto es el del encuentro y en el cual se brinda afecto y amor. ¿Saben por qué me parece muy tierno? Es el gesto que hacemos cuando queremos que camine un niño. Le ponemos las manos así, lo hacemos sin pensar, todos lo hacemos así. ¿Qué estamos dándole? Amor, afecto y el dándole el ánimo para que camine y que queremos encontrarnos con él. Cuando hacemos este gesto frente a una persona que nos vamos a encontrar, no una persona así, cuando hacemos este gesto es porque estamos muy felices de verla, muy felices de verla y sentimos un gran afecto por esa persona. Entonces, como estamos muy felices extendemos los brazos. Ese es el gesto característico del encuentro, del deseo del encuentro y del amor que nosotros tenemos por esa persona, del amor y del afecto que tenemos por esa persona. El alma se manifiesta a través de nuestras manos, recuérdenlo. Y no hay que tener miedo de hacerlo. Yo, por ejemplo, siempre pongo las manos y cuando hago este gesto que hoy no lo hice es porque quiero llegar a las personas, este gesto es para llegar a las personas, que las personas me entiendan lo que les estoy explicando. Espero que les sirva para conocer el alma de las personas y para conocer nosotros mismos porque así nos vamos a dar cuenta de los gestos que hacemos y qué es lo que está primando en nosotros a través de los gestos. Bueno, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!